El compromiso con el corregimiento del manzanillo ha sido integral, especialmente en potenciar la riqueza de la zona rural en beneficio de sus habitantes y del desarrollo de la zona. Por eso, desde la Dirección de Desarrollo Económico, no solo hemos encaminado las estrategias para consolidar el ecoturismo del manzanillo, sino que hemos acompañado a cerca de 50 pequeños productores agropecuarios en todo el corregimiento, quienes reciben apoyo técnico y económico para mejorar sus unidades productivas. Además, a través de los mercados veredales y campesinos, apoyamos a casi 30 campesinos que desarrollan la agricultura para su sustento y que garantizan el abastecimiento de las comunidades rurales. Ha sido muy importante el apoyo del desarrollo económico aquí en la vereda El Pedregal, ya que hemos recibido apoyo técnico y económico para los pequeños y grandes productores. Es una motivación muy grande para los pequeños productores a seguir produciendo. Es un enfoque que tenemos que hacer todos a velar por una seguridad alimentaria, tanto para nuestros hogares como para comercialización, o sea, generar ingresos a nuestros hogares. Pero dentro del proceso de formación y acompañamiento, también se han entregado incentivos económicos a las mejores prácticas en la categoría de avícola, porcina, agropecuaria y ecohuerta, para generar espíritu emprendedor y empresarial a nivel de la población rural. Asimismo, llevamos a diferentes ferias los productos de nuestros campesinos, arepas artesanales, tamales paisas, fiambres, conservas de mermeladas, guarapo y limoncillo, ají artesanal, repostería, huevos, vino artesanal de uva, accesorios tejidos a mano y dulces afrocolombianos son algunos de los productos que hacen parte de nuestros mercados veredales. Con estas acciones no solo le apostamos al desarrollo de las unidades productivas campesinas, sino que también fortalecemos la seguridad alimentaria de la ciudad a través de nuestro corregimiento El Manzanillo. Le cumplimos a las veredas de la ciudad. Itagüí, ciudad de oportunidades para todos.